Debe de ser una estúpida broma. Pero es que esta no es la voz de Jimmy. Podría ser alguno de esos amiguitos de Cris, pero... Te dejo, primita. Mi Yoli, la señora Francesca y Diego conocen mucha gente importante. Ellos van a ayudar a encontrarlo. Ay, criatura, cambia esa carita. Señor Diego, tenías razón. A ver, ni se te ocurra hacerle caso a las palabras de ese hombre. Pero es verdad, tía. Benjamin atacó a Alicia por mí. Y ahora tiene Cris. No es mi culpa. Ay, no. Mejor voy a extraer una botellita de agua de azar. No, no se puede porque ya me tomé toda la botella. Ay, si no vuelve a aparecer. Más bien lo encuentran y es muy tarde. Tía, tía, te lo has visto a Benjamín. Te lo has visto a los ojos. Él parece... Parece un animal rabioso. Es capaz de salir. No se iban a imaginar que ese chico se iba a escapar. Se puso loco con la visita. Pero esta es una sucesión de eventos desafortunados. Benjamín, no creen del arrepentimiento. A Ben no le importa el castigo. La última vez, cuando Cris me salvó, él dijo que la próxima vez lo iba a matar. Ay, mi hijo. Y esta es la próxima vez, tía. Esta es la próxima vez. No, 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 a ver, voy a comprar un agüita de azar. Espera. No, no, no. Mejor trae el jonque de mi papito. Mejor vamos a rezar. Sí, mejor. Llamo al padrecito. No, no, no. Ahora no. Es verdad. El padre Manuel es bien salado. Señora Francesca, el señor Diego y la señorita Lesia salieron con rumbo desconocido y se han llevado el auto nuevo. No se los podía negar. Qué tragedia tan terrible estamos pasando. Hola. Francesca, disculpa que te llame, pero ¿todo está bien? ¿A qué te refieres? Es que he llamado a Cristóbal y una voz me ha dicho que nunca nadie más va a volver a hablar con él. Laya, hay algo que tienes que saber. ¿A dónde vas? A la calle. Voy a tomar un poco de aire. ¿Te acompaño? Ah. ¿Sabías que había un loco suerte y no te importó poner en peligro la vida de Cris? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Laya? Yo no sabía nada. Usted se cae y no se meta, ¿estamos? Estoy hasta las narices de ti. Eres un egoísta. Si pasa a Guadix, todo es tu culpa. Me oye, es tu culpa y es que nunca te voy a perdonar. Tranquila, tranquila. Me muero si le pasa a Guadix. Y todo por culpa de eso. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!